¡Hola chicas! Bienvenidos sean todas ustedes a este nuevo video. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título del video, traemos el yoga challenge y pues de nuevo está nuestro invitado que nos va a ayudar a hacer este video y pues como unos ya lo pudieron haber notado o ya lo sabían, esto sí que va a ser un gran reto para nosotros porque Chava y yo somos cero fitness, así que pues a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Qué quito! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a sentir! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, no, no. Ay, no, no. A ver. Espera. Ay, ay. Ay. Creo que sí salió. Ay, su put... Ay, no, me duele. Ay, no, me duele. Ve para que veas que te dice. Au. Ay, 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 ay. Ay. Ay.